Oigan, llegó el día de vencer los miedos No sé qué chingados estoy haciendo, 120 metros de altura Vamos a limpiarlos amigos, ¿están listos para limpiar? Amigos, bienvenidos a un nuevo video, un video de altura con SkyCleaner Limpiando vidrios en Guadalajara, ¡vámonos! Buenos días, buenos días, así comienza este video con un poco de miedo Con un poco de temor, véanla un poquito acá ¡Wow! Porque como ya lo vieron en el título de este video, el día de hoy Vamos a subirnos a la torre que está allá a limpiar un poco los vidrios Ah, eso, desde aquí me estoy asomando y desde aquí me da miedo, imagínense Desde las otras torres Arre, mamarre Nos quedamos enfrente de la torre a la que vamos a subir ¡Vean, no más! ¡Chequense, no más! ¡No, no, 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 no! ¿Qué estoy haciendo? Ay, no mames, güey A la verga, güey, se siente un hueco Pues ya estamos más para allá que para acá, amigos Ya no hay forma de echarnos atrás Ya llegaron aquí las camionetitas El día de hoy nos estamos subiendo a un edificio de 120 metros de altura Muy bien, pues ya vamos por la puerta trasera Ya vamos subiendo las escaleras del piso 24 ¡Bú, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué onda, cómo están? Bien, ¿cómo están? Hola ¿Qué tal? Güey, ya... Es en estos momentos cuando comienzo a llorar, amigos Así como de... Oigan, la neta, en estos momentos ya no sé ni qué estoy haciendo Aquí están las bajadas, amigos Se supone que son dos Pues por nuestra seguridad Güey, esta se ve media jodida, ¿eh? No, 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 nos va a reventar esta madre Muy bien, este compas se va a subir primero que nosotros Nos va a demostrar cómo es que se hace Güey, ¿a las cuántas veces le perdiste el miedo a este pedo? Es fecha, que sí, güey, no te creas No, a ver Esta cosa es real, hijo Prácticamente al mes Pero el mes, ¿en cuántas veces bajando se traduce? ¿Fue diariamente? Ay, güey Es mi primera, güey Lo conectas Cierras Llegas el valor Y subes Ay, no mames A la vera, ¿qué pedo? El macho Güey Llevas dos líneas Una línea es tu línea de descenso Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me meto todo Y esta es tu línea de seguridad Tendrías que caerte O tendrían que reventarse dos cuerdas Para que puedas caerte Que eso realmente no va a pasar Entonces, el equipo es muy seguro El arnés es muy seguro El ID es muy seguro Es un equipo hecho exclusivamente para trabajos en altura Dale con toda la confianza No va a pasar absolutamente nada Aquí nomás es para que venzas el pinche miedo O sea, ¿de aquí hasta dónde vamos a bajar, güey? Vamos a bajar hasta el piso 3 Que son de aquí Son 27 pisos Ahora sí viene lo chido Ah, la verdad Güey, no hay como un medio intermedio, güey No, en el piso 18 descansamos Ay, ok, amigos Toda la explicación por octava vez La parte de abajo Tiene que entrar en esta parte O sea, así, mira ¿Sí? Volvemos, mira Así conectamos Lo cierras En este punto, así Y como te expliqué Empiezas a tensar, mira Levantando la cuerda con fuerza Cierra Siempre importante cerrar El primer fallo que tenemos nosotros Es apretar esta cuerda así Con esta mano Vas a acabar cansado de aquí Si haces esto, vas así Esto te va dando la pauta De decir hasta aquí me detengo En cuanto le sientes, mira Ya no bajo Si le suelto Va a seguir bajando Ok, Julio Esta es tu mochila Aquí viene tu equipo Aquí está la camisa, amigos Con la gente que me está haciendo salir De la zona y confort Y nada, aquí vamos a escuchar Música épica Porque nos vamos a poner el equipo ¡Gracias! Amigos Lo que hago por ustedes El edificio que ven hasta allá Allá se subió a ver Este es el edificio HCBC Y quiero que le manden este video A Juanpa Zurita Porque a ver Juanpa ¿Qué edificio quieres limpiar? Elige un edificio aquí en Guadalajara Para que te subas Y vengas a limpiar vidrios Aquí con nosotros Estamos listos Vamos a limpiar todos estos vidrios A ver si no me vomito Bueno amigos Este es el paso de la muerte El paso de la muerte básicamente Es lo que están haciendo estos compas Según esto Una vez que ya estás aquí arriba Ya no hay tanto pedo Según ya todo está chido Entonces vamos a hacer el paso de la muerte Vamos a darle Ay no mames güey A la verga güey Apóyate con tu cuerda Apóyate con tu cuerda Porque te sientas seguro Güey los pies están temblando Ay güey Oigan Llegó el día De vencer los miedos No sé qué chingado estoy haciendo 120 metros de altura Vamos a limpiar Amigos ¿Están listos para limpiar? Ay güey Corré tiempo para llegar al aeropuerto Y no perder nuestro vuelo amigos Vamos contra el reloj No mames No mames No mames No mames Vamos a limpiar para limpiar Para limpiar acá chido Y oigan Los miedos son para vencerlos Si se la pasan con sus miedos Nunca van a crecer Siempre van a seguir en el mismo lugar Al chile ya se me salió Uno que otro pedo Pero güey Aquí andamos Vamos a limpiar este pedo Acabamos de lavar este edificio De hecho Aquí duramos una semana Uno de semana lo lavamos ¿Cuánto lo limpia? Dos veces al año Los edificios Todos los edificios Ya años de experiencia Muchos semáforos Aquí tenemos un compa experimentado ¿Quiénos algo que les quiero decir A toda la gente que está viendo? No pues que se animen a este reto Venga mijo Hay más de cine edificio En Guadalajara para lavar Para que te vientas un Spider Mientras el modelo Pasa un brazo Ay güey Creo que puedo hacer eso Vamos a ver Eso Esto es un Spider Venga Eso Venga mami Te hago unos Spiders ¿O qué? Ahora sí Así puedo bajar ¿No? Ay güey Eso 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 ni nosotros lo hemos hecho Velo nomás Check cuando quieras Mami Los Spiders Quisiera hacer solecito Para entrar por su ventana Mientras ven mi cara sufriendo Porque voy a intentar aventarme Va a haber una sección Que se llama Saludando al suscriptor Donde salen comentarios Más chicos Así que si quieren salir En el próximo video Comenten un chingo este video Para que salgan en el siguiente Vamos a ver Qué tanto sufro Mientras van saliendo Los saludos Ay güey No lo ves Ay Güey No se siente como por mí Tom Cruise Tom Cruise Tom Cruise Tom Cruise se queda corto amigos Eso Ay Ay Nivel experto mío La vida que guarda Nivel legendario Ay no comes Güey Esto si me da mucho miedo Güey Aventarme Oigan amigos En la vida Quienes quieren ser Los que están ahí En esa oficina O el loco Que está trepado acá Arriesgando su vida Limpiando vidrios Pónganse a emprender amigos Chan 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 Ay güey A la verga Me mame güey Este si me dio miedo Pirulí Pirulí Venciendo miedo Compas Les presento este accesorio Amigo Es una ventosa En la cual Nos lo vamos a pegar Pues para no alejarlo Lo que vamos a hacer Básicamente Esta cosa nos mantiene Fijos al vidrio Está un poquito mojadito Le ponemos Un poco de baba Pegamos Y apretamos Listo Todo un sky cleaner Epa A limpiar chicas Eh nomás Qué técnica Esto de grabar Limpiar No es tan sencillo amigos Ahí quedó Esas ventosas Son como las que usaban En las películas Donde van escalando Así difíciles Ay güey Pero creo que Esas venturas No son lo suficientemente Fuertes para este pedo Ay no ma Güey no puedo hacer esto Algo así Más atrasa Pero aquí sale el patrón Y los duele Jajaja Jajaja Pasa el casco Lo estamos togando Ay Se cancela Jajaja Ay güey Amigos lo logramos No puede ser No puedo creerlo Lo lograste Güey Al chile ¿Qué sentiste? Muchos nervios Güey estoy inculero Güey pero lo lograste Está chido el trabajo Güey Pero güey O sea estás ahí arriba Y se ve como el ángulo Del edificio Como O sea como no está recto Completamente Pero güey Estabas cagado Y lo lograste Eso está muy chico Güey Qué bueno Felicidades Güey Van a etiquetar aquí abajo A Juanpa Y le van a compartir este video Le van a mencionar En las historias Donde puedan Pero el chiste Que Juanpa Tiene que ver este video Para que este compa Venga aquí A ayudarnos a limpiar Unos buenos vidrios Pero aparte Igual comenten aquí abajo ¿A qué influencer Les gustaría ver aquí arriba? ¿A quién les gustaría ver? Número uno Tenemos a Juanpa Que yo lo estoy retando Pero número dos ¿Qué otro influencer Ya vino a ver? Ya vine yo Y va a venir Juanpa También estaría bien chido Que viniera el rey palomo Necesito comunica Que viniera aquí A colgarse A limpiar un poco de vidrios Ya vamos tarde ¿No? ¿Cómo me quito este pedo? Y amigos Hasta aquí este nuevo video De altura Que la verdad Es de los videos Más extremos que he hecho La verdad Me dio demasiado miedo Si está muy cañón Todo este trip Y la verdad Es que yo les recomendaría Que vinieran No Pero aparte Que vengan O sea que Todos los días Ustedes venzan sus miedos Porque creo que es un punto De crecer Así al extremo Si ustedes quieren dar Ese salto cuántico A su emprendimiento Como personas Cumplen sus sueños Tienen que hacer Este tipo de cosas Y todavía otras cosas No como de arriesgar su vida Tal vez Pero perdieron los miedos A un chingo de cosas Muchas gracias SkyCleaner Que me invitó Literalmente ayer me dijo De que güey ¿Por qué no te subes del edificio? Y güey Creo que la historia con Bert Fue igual O sea Este compa Fue andando buscando a Bert Por todo Guadalajara Lo encontró Así como me encontró a mí Y ya el chile Está muy bueno este pedo Yo soy Julio Llero Estos son los compas De SkyCleaner Adiós Estas son las caminitas De SkyCleaner Pero a mí me encantaría Para la otra Que venga a ver Ahí la cara de Bert Una de Julio Llero Luisita Comunica Juanpa Estaría bien cagado En ver ponernos ahí Y por si habían quedado Con las dudas Que se habíamos llevado Al aeropuerto Creo que Creo que lo logramos El vuelo se cierra De 1 a 5 Entonces Vamos bien Creo que en este viaje Todo salió chido